Hola nuevamente queridísimos amigos. A propósito de los últimos acontecimientos que se han conocido en materia política, es que hace tan solo minutos atrás se vivió un tenso momento durante una entrevista realizada en Tele13, luego que se le acercara el micrófono al senador socialista José Miguel Insulza, y quien actuó de forma prepotente contra una periodista. Durante la entrevista en la que se llamó al senador, y se le preguntó acerca de las graves acusaciones en contra de Manuel Monsalve, quien finalmente decidió renunciar a su cargo por las acusaciones en su contra. En cierto momento Insulza comentó que no estaba dispuesto a conversar respecto del tema, y que además, lo habían llamado para hablar sobre otra cosa. Ante esto, la periodista procedió a comentar que el senador estaba simplemente mintiendo, puesto que la periodista de antemano le comentó que le preguntarían acerca del caso en contra de Monsalve. Sin embargo, el cruce de palabra escaló a tal punto, que incluso el senador procedió a irse de la entrevista sin siquiera referirse al caso en contra de Monsalve, llegando incluso a acusar a la periodista de haberlo manipulado para acercarse al micrófono. Veamos a continuación el momento para luego comentar. Información de este momento en la sede de Santiago del Congreso Nacional, Beatriz Apud. Ahí está al lado del senador José Miguel Insulza, Beatriz. Sí, justamente Iván, estamos aquí con el senador. Aquí le vamos a preguntar, quien estaba además en la subcomisión mixta de presupuestos, senador, qué le parece y si le preocupa la denuncia que da a conocer la segunda... Perdón, perdón. ¿De qué se trata? Es la denuncia que da a conocer la segunda y que confirma el fiscal Javier Hernández sobre... Yo dije que sobre un tema que yo no hablo, es sobre chismes que circulan sin ninguna argumento, sin ninguna discusión. Yo no voy a hablar de eso, me interesa poco lo que diga el fiscal. Ustedes me llamaron, me trajeron acá, es importante que me sepan que ustedes me trajeron acá diciendo que me querían preguntar por la acusación constitucional. Y por el subsecretario Manuel Mons. No voy a hablar de la acusación constitucional. Bueno, la verdad es que, para ser bien sincera, Mónica Iván, nosotros le dijimos al senador que era por... Senador, nosotros le dijimos... No. Yo le dije que iba a hablar solamente de la acusación constitucional y sigo impuesto a eso, pero ella me mintió. Senador, yo no le he mentido, disculpe. Senador, es que perdón, en honor a la verdad, senador, yo no voy a permitir que usted diga que yo le mentí. Senador, yo con mucho respeto no voy a permitir que usted diga que yo le mentí. No le mentí. Senador, ¿cómo le voy a mentir? Si le dijimos, y están todos los periodistas acá de testigos, que le dijimos que le íbamos a preguntar por las dos cosas. Si usted no quiere hablar, dígame que no quiere hablar. Bueno, esa es su versión, senador. Yo no le mentí. Porque es un chisme, pues. Pero si una investigación que está abierta por el Ministerio Público. Pero entonces, veamos que hay investigación, se hace, y habrá resultados sobre eso. Pero lo que yo he leído son solamente chismes que va a renunciar, que pasó no sé qué cosas que todos los demás. Hay que decirle al senador que su partido ya emitió una declaración, Beatriz. ¿Están todos su derecho o no? ¿Perdón? Sí. Ninguna, absolutamente ninguna. Senador, ¿su partido ya emitió una declaración? El mismo partido puede hacer lo que le da la gana. Yo no soy miembro de la declaración de mi partido y yo no voy a hablar sobre este tema. Si usted quiere hablar sobre otro tema, con mucho gusto voy a hablar sobre eso. ¿Pero qué le parece que una autoridad... Perdón, yo no voy a hablar sobre eso. Pero una autoridad... No voy a hablar sobre eso. Perdón, ya voy. Bueno, no quiere hablar de todo. Se enojó bastante el senador. La verdad es que nosotros antes le dijimos, senador, queremos hablar por la situación del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Y otra colega acá le dijo por la acusación constitucional que se aprobó ayer en el Senado por la institución de Sergio Muñoz y la institución de Ángela Vivanco. Dos hechos, pero claro, él se enojó bastante. Dijo que él lo iba a opinar. Lo calificó así, sin tener mayor información. Nosotros le dijimos que era ya, al menos una investigación, que ya fue confirmada por el fiscal Javier Almendariz, que se están realizando diligencias, como dijo también, el propio fiscal en el centro de justicia. Y que la propia ministra del Interior señaló que se van a referir al tema en la moneda. Va a ser el subsecretario Monsalve quien va a salir a hablar. Incluso el Partido Socialista hizo también una declaración hace tan solo algunos minutos en la mesa directiva del Partido Socialista. Pero, sí, cuéntame. Primero, solidaridad contigo porque la verdad es que no me parece nada de bien que un senador te llame mentirosa o a cualquiera llame mentirosa cuando está haciendo su trabajo de la manera que además corresponde. Porque nosotros no tenemos ninguna necesidad de andar mintiendo. O sea, si él quiere hablar, habla. Y si no, no. Te podría haber dicho que no y punto. Y este es el comunicado que sacó el Partido Socialista, que es el partido al que pertenece el senador Insulza, donde claramente esto ya no es un chisme, como dice él, sino que está confirmado por la Fiscalía e incluso con un comunicado oficial entregado por este partido que básicamente dice que ha tomado conocimiento de esta información pública contenida en varios medios de prensa de esta investigación que lleva adelante el fiscal Armendariz por una denuncia que afecta al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Y respecto de eso, el PS, el Partido Socialista, espera que la acción del Ministerio Público se realice con la mayor rigurosidad, objetividad, de acuerdo a lo establecido en la ley. En Chile no hay ni puede haber privilegio procesal alguno. Ya, para que ordenemos la situación, lo que sabemos hasta ahora es que el fiscal Javier Armendariz ha confirmado a la salida de una audiencia en el Centro de Justicia, la audiencia donde estaba formalizado el General Director de Carabineros en Retiro, Ricardo Yañez y los dos altos mandos de Carabineros. A la salida de esa audiencia, el fiscal Javier Armendariz confirmó que existe una investigación abierta en la Fiscalía, todavía desformalizada, por una denuncia, no dijo de qué delito se trataba. Dijo delitos sexuales, tengo entendido. Tengo la duda, pero bueno, ya ponlo que dijo delitos sexuales y dijo que se habían hecho de algunas diligencias, que había otras que estaban por hacerse y que no iba a entregar más detalles. El equipo de prensa del subsecretario Monsalve ha dicho que el subsecretario responde todas las preguntas, misma expresión que usó la Ministra del Interior, Carolina Toda, para decir que en el Palacio de la Moneda se iban a contestar todas las preguntas. Y el senador José Miguel Insulza es uno de los senadores que está dentro de la subcomisión de presupuesto, que está trabajando en esta jornada y que sigue trabajando más allá de la presencia de la Ministra del Interior y del subsecretario Monsalve en un trabajo que está más o menos atrasado y donde él dice, estamos hablando de presupuesto, no tenemos idea de lo que está pasando afuera de la sesión y por eso se molesta y la verdad es que se equivoca cuando dice que nadie le advirtió que le iban a preguntar por el subsecretario Monsalve y descolocado insiste en que se trata de un chisme cuando en la práctica es una especie absolutamente confirmada por fuentes oficiales y públicas como el fiscal Javier Armendariz. Bueno, Bea sigue ahí, continúa firme, al pie del cañón en tu reporteo. Tal como se puede apreciar en el debate, la reacción prepotente del senador socialista José Miguel Insulza al responder de manera histérica a una periodista que simplemente le preguntaba sobre las acusaciones contra Monsalve, demuestra nuevamente la actitud autoritaria de las figuras de la izquierda radical cuando son confrontadas por los medios de comunicación. En ese sentido, la forma en que Insulza intentó descalificar a la periodista refleja una clara falta de respeto hacia el ejercicio del periodismo, algo que debería ser inaceptable en una democracia. Sin embargo, este no es un caso aislado, ya que figuras de la ultraizquierda como Daniel Jadwe han mostrado comportamientos similares cuando la prensa los incomoda. Por lo tanto, la falta de autocrítica y la actitud desmesurada ante preguntas legítimas de la prensa es una muestra de que, cuando la izquierda se ve acorralada por sus propias contradicciones, recurre a la descalificación en lugar de la transparencia. Asimismo, esta tendencia a reaccionar agresivamente ante cualquier cuestionamiento evidencia un profundo desprecio por la libertad de expresión y el debate abierto, pilares fundamentales de cualquier sistema democrático. No obstante, es preocupante que este tipo de comportamiento se haya vuelto común entre los representantes de la izquierda más radical. Espero que el video les haya gustado, no olviden dejar sus likes y comentarios para llegar a una mayor cantidad de personas. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video.